Seguimos, estamos acá en Tierras Oscuras por Spectrum FM 98.9 y tenemos una muy buena entrevista, muy esperada, hace rato queríamos tener a Demoledor en el programa estamos con un integrante de la banda que se va a presentar él mismo en este momento Bueno Rubén, yo soy Juan Manuel el guitarrista actual de Demoledor el último integrante que se incorporó a la banda en esta nueva formación y bueno nos encontramos un poco como como medios entre que podemos hacer cosas y no, y bueno vamos aprovechando todos esos impases para crear para sacar cosas nuevas para no nos quedarnos en el tiempo y y bueno seguir con todo y en realidad seguir armando lo que va a ser el tercer disco de Demoledor Buenísimo Primero ustedes estuvieron hace poquito en el en el Metal Argentum el fin de semana pasado Exactamente Gracias No, por favor un evento muy copado muy bueno Salió lindo salió muy lindo la verdad estamos muy contentos muy contentos de haberlos tenido muchas bandas argentinas que de las que somos fans digamos de poder juntarlas la verdad que ha sido un gusto por ahí queda como un gusto así personal viste de haber hecho cosas con bandas cuando estamos en una situación que hace prácticamente imposible sí, de hecho es imposible hacer ningún tipo de de show con bandas cómo están viviendo esto más allá de o sea o cómo ves mejor dicho esto de de los shows online que es lo que lo que estamos haciendo como como parche en esta situación tan complicada yo creo que es como que se abrió algo nuevo cierto creo que por lo menos acá en Argentina en Latinoamérica no hubiéramos pensado antes en hacer un evento de esta forma cierto nosotros quizás somos más con más sangre tenemos viste ganas de de ver a la gente de que nos canten que nos griten que tener ese contacto y para mí digamos esto vino para quedarse y y también lo bueno es que un poco abrió a a las bandas a todas las bandas no solamente las conocidas sino las bandas que que son un poco under poder traspasar fronteras tanto digamos a nivel local digamos en Buenos Aires como en las provincias y al y al resto del mundo cierto esto digamos está bueno porque trasciende y tu música quizás antes si no lo tenías en un Spotify o en alguna red social no te podían ver o si no subías un video o no siempre digamos tenés la posibilidad de que alguien te grabe o que te grabe un show o grabar un tema un videoclip entonces esto está bueno porque permite contactarnos con más gente y no solo digamos de nuestra zona sino que de todo el mundo claro tiene tiene sus sus contras obviamente que son evidentes pero también si uno si uno le busca la vuelta o si quiere conformarse o consolarse mejor también tiene algunas cosas positivas sí de hecho nosotros hemos tenido una banda de Irán por ejemplo sí que nunca nunca hubiese estado en ningún evento nuestro en condiciones normales incluso una banda que ni siquiera en su país puede tocar ellos están proscritos allá así que tiene también su lado bueno esperemos que eventualmente y en el tiempo volvamos a una situación normal ¿cómo ustedes se van preparando para esa vuelta o cómo se imaginan esa vuelta? la verdad que ya estamos recontranciosos esa es la esa es la verdad pues si bien una cosa es como vos decís la parte positiva es esa pero por otro lado a nosotros nos gusta más el contacto el estar ahí con la gente toda la previa ¿no? lo que es en un lugar no sé probar sonido estar con los amigos ¿y cómo lo vemos? y la verdad con mucha ansiedad te soy sincero recién digamos es como que de vez en cuando metemos algún ensayo antes meses atrás nos veíamos por 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 whatsapp o viste hacíamos videollamadas entre todos pero la verdad que que la vuelta la esperamos la esperamos muy ansioso porque tenemos ganas de demostrar todo lo que es el nuevo material y estar en contacto con nuestra gente ¿cierto? o sea ya es como que este encierro si bien tuvo también su lado positivo que es la creación y poder armar todo lo que ven en lo nuevo de demoledor lo estamos armando en casa o sea cada uno armando en su instrumento placa de sonido editando y y bueno también una gente amiga que es Ariel Fernández que es el que se encarga de toda la parte visual de de nuestra de demoledor y él es el que ama los videos y nos vamos manejando así y transfiriendo los archivos pero pero si es verdad digamos la vuelta la esperamos muy ansioso porque queremos ver a la gente queremos estar en contacto y y también presentar nuestras nuevas cosas nuestro nuevo material yo en lo personal toqué muy poco con ellos desde que me integré a la banda si no me falla la memoria creo que hicimos tres cuatro shows como máximo conmigo y bueno la verdad que también muchas ganas de tocar que barro vos sabés que me pasó algo raro con esto del festival de la semana pasada que varios músicos varios no fueron ni uno ni dos me escribían viste y me preguntaban che a que hora tocamos estamos locos ya no damos más me dice uno uno me lo dijo literalmente me siento un ridículo pero tengo nervios como si fuese que estoy por salir a tocar en vivo y esto está grabado pero tengo una ansiedad me dice tengo una gana de vernos a vos te pasa algo parecido es un fenómeno raro ¿no? eso de verte como público es es que sí es que uno espera también la reacción porque el chat al costado está bueno porque te muestra la gente que te ve las críticas que hace está muy bueno y sí es una ansiedad ponerle arrancó a las 8 y estábamos viste ahí esperando que arranque la banda y bueno y ya y una vez que arranca vos decís qué es lo que qué es lo que van a decir ¿cierto? qué es lo que van a opinar y está muy bueno porque también genera esa interacción que en vivo o sea en el momento de que estás tocando claro genera esa reacción y vos decís wow o sea vos que te estás viendo tocar son como emociones encontradas pero está muy bueno o sea es raro y muy bueno al mismo tiempo claro eso es raro porque eso no se da en un vivo o sea vos no estás caminando entre la gente cuando estás tocando claro escuchás lo que dicen tal cual tal cual es que uno cuando toca soy sincero o sea más allá de digamos de tocar es como que también uno tiene un montón de cosas porque estás con que obviamente para no perderte con los temas con hacer el show la entrega con tus demás compañeros que la reacción de la gente y esto es como que vos estás ahí viéndote y al mismo tiempo viendo la gente qué es lo que habla qué es lo que dice y bueno y está muy bueno yo creo que el nivel de todas las bandas fue espectacular todas y te das cuenta digamos cómo está bueno cuando escuchás una banda de otros países como vos decís de Irán yo me quedé re loco porque ni me imaginaba cómo sería una banda allá claro 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 sí a mí también me chocó yo tuve la oportunidad de entrevistarlo a él es fuerte son situaciones muy puntuales y muy distintas a la nuestra nuestros problemas son de otro orden tenemos tantos problemas como ellos pero son de otro orden claro tal cual vos por ahí no vas a poder cambiar tu guitarra pero tampoco vas a ir preso por tocar en demoledor y allá sí puede pasar claro está complicado hablando de eso ¿cómo llegás a demoledor? mirá yo conozco a los chicos de hace ya unos cuatro años atrás que hemos tocado juntos o sea hemos tocado cada uno con sus bandas y bueno ahí fue donde generamos el contacto los fracos son re buena onda tocamos un par de veces juntos cada uno con otras bandas y bueno a fin de año tuvimos digamos tuve un impas con mi banda y justo surgió la necesidad de ellos de un guitarrista se les había ido uno y bueno y el Tano me llamó ya me conocía me dice che vení estamos jugando violero ¿qué te parece? y le dije sí es una y y bueno así fue que me fui a probar fui después otra vez y y es como que generamos aparte de lo musical muy buena onda entre todos y ahí arrancamos ahí arrancamos aparte estuve que me acuerdo que estuve un mes un mes y medio para aprenderme diez temas así de una y porque ya teníamos teníamos fechas y había que cumplirlas y bueno por suerte salió todo bien este también salió con lo que se podía estar argentina el homenaje a Dio que bueno ahí participaba el Tano y Guille de Luca y también viste como que un montón de cosas al mismo tiempo pero muy bueno muy bueno porque digamos yo me incorporé al toque me aprendí los temas al toque y bueno y salimos al ruedo vos nombraste casi sin de paso el Weird Stars que me pareció a mí una idea genial y lo hicieron muy bien una cosa es tener la idea y otra cosa es llevarla a cabo lo que hicieron estuvo muy bueno pero me parece que como que quedó no sé si es cierto que pasó desapercibido pero me parece que no tuvo la repercusión que por lo menos yo esperaba que tenga un evento de esa de esa envergadura porque realmente fue un proyecto enorme muy grande muchísimos músicos muy bien hecho me imagino lo que debe ser el trabajo de producción eso debe ser infernal mezclar eso debe ser una locura grabarlo y me parece que por ahí en serio no sé a lo mejor por ahí yo desde el interior viste me pierdo algunos detalles pero repito viéndolo desde acá me pareció como que como eso como que no tuvo la trascendencia que yo esperaba que tenga vos como lo ves si tuvo mucha difusión en redes sociales cada uno cada integrante de que formó el evento hizo su propia difusión y quizás sí lo que pasa que no sé ya a modo personal creo hoy qué medio gráfico queda del metal digamos el heavy metal es un segmento muy este muy nuestro es muy sentimental nuestro el que le gusta el heavy metal le gusta y lo lleva en el corazón y me parece a mí que es como que ya no sé antes tenías revistas no sé como pelo con un montón de medios gráficos y medios no sé también de radio y televisión que más o menos se encargaban de difundir el rock y hoy digamos depende de nosotros y de las redes sociales para un montón de cosas sí no sé te voy a algo muy particular por ejemplo nuestro o de cualquier banda de nuestro género hoy si vas a tocar y tenés que ir a repartir volantes muy a la vieja a la vieja unzanza repartir volantes en la entrada de algún recital conocido ir a pegar afiches porque quizás antes hasta tenías el suplemento sí que vos ya armabas la comunicación y salía publicado en algún lado y hoy también es todo tan dinámico digamos las redes sociales subís un flyer y a las horas ya no existe se pierde en toda la justicia entonces digamos creo que pasó un poco eso sí fue un evento tremendo tremendo una producción espectacular con gente muy muy grosa del palo pero pero sí sí la verdad que que faltó y también creo que es como que salió todo y es como bajó y chau digamos no se siguió generando más difusión sí yo esperaba un show en vivo viste por lo menos con algunos imposible tenerlos a todos pero armar un equipito mínimo viste como para salir a tocar un par de temas algo claro hacer una una especie de mini gira igual ojo también esto fue que fue en diciembre si no me equivoco fue en diciembre y para este año digamos había una programación más o menos interesante nosotros este había una posibilidad de poder hacer algo también con con este tema del virus y la verdad que bueno no esto este tema del virus no creo que no cago a todos es la verdad viste Manuel vos hablaste muy acertadamente acerca de la desaparición de los medios hay una ausencia total del metal en los medios no sé si es masivo pero por lo menos en los medios más grandes parece ser que el metal no existe no vamos a hablar de televisión porque es ridículo ya a esta altura no existe la televisión pero tampoco en radios grandes salvo alguna muy puntual incluso a veces tenés si no tenés el gancho si no tenés a veces plata para pagar no apareces tal cual es una situación extrema la ausencia total en los medios ¿qué te parece? ¿qué es lo que pasa? obviamente que no vende pero no vende porque tampoco se lo ofrece es imposible que venda algo así mira yo creo que antes había quizás más sellos discográficos yo te digo de hecho desde pibe yo toco desde los 12 años y creo que desde los 15 más o menos que fui a ver bandas a todos lados o sea teníamos boliches por todos lados o sea pubs gente que le interesaba que las bandas toquen en sus boliches en sus pubs y hoy ya partiendo de esa base que tenés ciertos lugares y ni me quiero imaginar un poco digamos yo vivo ponerle por decirte a más o menos una hora de capital y en capital está concentrado en capital federal está concentrado digamos la gran mayoría de lugares para tocar y los grandes lugares si vos te venís alejando y ni me quiero imaginar ya pasando Buenos Aires pase a otras provincias ¿qué lugares tenés para tocar? y por otro lado ¿los medios? y yo creo que vamos ya a un tema más comercial un tema de me da la impresión a mí de no sé por decirte idiosincrasia no sé si por decirlo mirá capaz que vuelo mucho pero por decirte idiosincrasia política o o de hacer algo ¿no? porque esto esto es rebeldía el heavy metal el rock es nosotros tenemos nuestro propio pensamiento no tenemos ninguna bajada de línea de nada nos expresamos nuestros sentimientos lo que nos pasa lo que puede pasar a vos lo que le puede pasar a un amigo un familiar creo que que va por un por un poco de eso ¿no? y por eso también creo que yo que hay otros estilos de música que son los que más bola se le da sin desprestigiar a nadie ¿no? ojo pero si vos musicalmente hoy mirá como te decía creo que en Argentina hay músicos pero tremendos tremendos y bandas ¿sabes las bandas que yo he visto que voy a decir loco esta banda no tiene que estar tocando en este sucucho tranquilamente puede si tuviera la difusión si tuviera un buen manager una productora que le dé bola que le dé la difusión que corresponda le dé el espacio para tocar en esos lugares y sí también ganarían plata ellos y en consecuencia la banda pero me parece que es un tema de interés de interés de no querer el metal no sé si será por un tema de muchos dicen que somos faloperos o que no sé somos borrachos pero bueno viste la verdad que no tengo una idea muy fija de por qué puede ser pero si es verdad que digamos con el tiempo no sé yo tengo hoy 44 años te puedo decir que hoy más de 30 años después y cada vez fue para atrás desde lugares para tocar bueno sellos dicográficos acá ya casi no existen la verdad nosotros tenemos que bancar nuestra propia grabación o sea nosotros nos bancamos nosotros acá nadie nos pone plata entonces imagínate para la gente que digamos que digamos más o menos vive al día es imposible por eso a los nuestros mucho por amor al arte mucha pasión por la música porque si vos te pones a pensar y si plata no nos deja nos deja la satisfacción que la gente cante tus temas que se vaya recopada creo que esa es la historia claro yo creo que lo único que ha mejorado en los últimos años dentro de la escena del metal es la calidad de las bandas que cada vez suenan mejor pero las condiciones generales me parece que son cada vez más complicadas y por ahí a lo mejor esa ausencia de los medios viene porque el rock y el metal por ahí particularmente son géneros me parece que generan más incomodidad generan fricción plantean cuestiones que por ahí no son muy convenientes mientras que hay otros géneros que son mucho más llevaderos digamos no te traen problemas y con eso sí le podés dar manija lo podés pasar a las 10 de la mañana a las 11 de la noche da lo mismo pero con el metal por ahí no ocurre eso hablan de cosas que que a lo mejor no debería hablarse tal cual no queda bien hablarlas en la mesa entonces no no los manijan yo creo que por ahí puede venir parte de la explicación al menos sí bueno si vos te fijás no sé el chabón de campera de cuero pero largo este como antes éramos todos nosotros de pibes y sí siempre recibíamos palos cancelaban los recitales o sea si vos te podés fijar en el tiempo y sí siempre fuimos los más golpeados en todo sentido claro decime desde dos puntos de vista distintos ¿qué esperás? o ¿cuáles son los planes de demoledor? primero los a más largo plazo que suponemos que sea cuando termine todo esto y los otros los planes a corto plazo digamos cómo van a ir gestionando esto de la de la cuarentena bueno mirá nosotros bueno lo que espero obvio es poder llegar a la gente de la forma que sea si es de manera presencial mejor digamos esperamos que que esto se abra pronto digamos obviamente con toda la seguridad y con toda digamos lo lo necesario para para digamos que esta que esta pandemia termine ya y por otro lado digamos lo que lo que estamos haciendo y es produciendo a dos manos nuevo material para poder grabar o sea nosotros ya hoy digamos estaríamos hasta te diría o mezclando o ya pensando qué arte de etapa va a tener el nuevo disco la idea era en estos meses entrar a grabar a un estudio más o menos entre seis nueve temas y bueno en realidad nos agarró comenzando la producción de todo si bien ya tenemos digamos cosas terminadas no es lo mismo generar digamos el material estando todos juntos que cada uno en su casa eso te hace más lento pero pero bueno en realidad hoy estamos a dos manos generando un nuevo material adaptándonos a esto nuevo ¿no? porque quizás antes nos íbamos a abocar directamente a lo musical y a cómo íbamos a grabar dónde íbamos a grabar y hoy tenemos que pensar en bueno juntarnos virtualmente pasarnos los temas ir modificándolos armándose estos famosos videoclips y bueno eso es como que te va corriendo un poco del objetivo ¿cierto? pero no estamos en esa estamos ya digamos terminando los temas de a poco ir reprogramando todo lo que sería este el nuevo material bueno ya obviamente va a quedar para el año que viene no sabemos para cuándo por eso te decía que ojalá que pronto se abra se abra todo y hoy nos encontramos también por eso nos estamos juntando muy muy y de vez en cuando con digamos con toda la digamos toda la la seguridad que que amerita vamos a entrar a grabar un video en vivo para después hacer un streaming en diciembre entonces imagínate que no ensayamos hace ¿cuánto estamos? hace seis meses que arrancó todo y bueno ya un par de semanas antes de que arranque la se decrete la pandemia justo como habíamos terminado de hacer un show que esto que el otro hubo una o dos semanas que ensayamos y pum nos agarró esto así que imagínate que hace más de seis meses que no ensayamos entonces lo bueno es que es como te decía nos permitimos ensayar en casa pero no es lo mismo ponerte un disco que después estar todos juntos porque también digamos cada uno le pone su onda los temas son de discos de discos anteriores y hay algunos que los transformamos los modificamos y son distintos pero estamos en esa digamos te tiro así como la primicia de poder si todo sale bien en noviembre entrar a grabar un show en vivo que después vamos a lanzar vía streaming y bueno imagínate que esto nació con una iniciativa de bueno vamos a mantenernos presentes porque también esa es la idea porque si no desapareciste en estos seis meses y cuando vuelvas al rodaje es como que la gente se olvida también entonces por eso estuvimos generando material nuevo sacándolo y esta es otra forma también de poder llegar a la gente con este show que te decía que nació como algo este que decimos bueno vamos a un estudio grabamos hacemos el vivo y después lo lanzamos y bueno y nuestro manager Diego Brogi con quien habrás hablado seguramente empezó a volar y empezamos a contactarnos con amigos que dijeron no para acá podemos hacer tal cosa podemos hacer otra y un proyectito que era así de chiquitito ahora tomó una dimensión creo yo desde mi punto de vista que distinto a lo que hoy vemos en un streaming que puede llegar a ser otra banda distinto porque digamos empezó se empezó a sumar gente bueno como Ucho como Ariel que va a participar Chelo que digamos cada uno suma desde su desde su lugar mucho entusiasmo bueno fanatismo por la banda y creo que va a salir algo muy bueno no te lo miras me muero por contártelo pero este si no digo después me corta la lengua te corta la cabeza pero este no no va a salir algo muy bueno muy bueno porque o sea nuestro objetivo a nivel a ver ahora por el encierro pero a nivel también el show en vivo digamos queremos que la gente se lleve algo no solamente una banda tocando entonces queremos cambiar un poco eso o sea un poco también que la banda te entregue más allá de los temas que a vos te gustan el sonido y todo eso que puedas llevarte algo más porque para eso también vos pagás una entrada para ir a vernos vos también haces una inversión y vos también obviamente hay gente que junta las chirolas para comprarte una entrada entonces nuestro objetivo bueno hoy virtualmente ofrecer algo distinto pero esto en el futuro si sale todo bien creo que en vivo también pensamos hacer cosas distintas para no ser cinco tipos tocando arriba de un escenario que bueno la verdad que generaste mucha ansiedad buenísimo te agradezco muchísimo el tiempo Juan y me gustaría que elijas dos temas de demoledor para cerrar la entrevista bueno antes no sé si te puedo decir las redes sociales bueno nos pueden encontrar en YouTube como demoledor oficial después Instagram y Facebook como demoledor punto oficial y también tenemos los dos primeros discos Masticando Bronca y Demonios de Mente en Spotify bueno los temas que elijo son los dos últimos que sacamos que es Plantar Bandera y No Podrás que que está muy bueno un sonido bastante renovado con posiciones distintas creo yo manteniendo el mismo género pero pero está muy bueno la verdad que que está muy bueno dale buenísimo entonces te agradezco muchísimo y con esos dos temas cerramos la entrevista un abrazo grande bueno muchas gracias Rubén gracias a todos gracias al público por escucharnos y a Gustavo por darnos el espacio y esperarnos vernos pronto en persona y poder charlar y nada y poder hacer de todo ojalá ojalá un abrazo grande che bueno un abrazo que te vaya bien un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande